¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero estén muy, pero que muy, pero que muy bien, locos. El día de hoy, güey, el día de hoy voy a hacer un videazo, voy a hacer un videazo con todos mis viewers de Twitch, con las personas que me ven ahora mismo en directo. El día de hoy, gente, van a ganar ustedes dinerito conmigo en Rocket, ¿ok, gente? Un si me metes gol te voy a regalar dinero, tal cual. Cada gol que la gente me meta, yo ahora mismo en mi canal de Twitch voy a elegir a ciertas personas, posiblemente juegue unos cinco partidos o algo así. Voy a agarrar a cinco personas distintas para jugar un partido y cada gol que ellos me marquen va a ser un dólar que les voy a dar o, en su caso, 100 créditos, depende de lo que ellos quieran. Si necesitan créditos, ahorita mismo los voy a recargar y voy a tradeárselos o, si son de consola y tal, les vamos a pasar un dolarito a cada uno, ¿ok, gente? Pongan 1v1 en el chat, 1v1 en el chat todos. El primer participante va a ser Diego0829, estás por ahí en el chat, estás por ahí en el chat, Diego0829. Diego0829, pon algo por ahí, pon algo por ahí para irte agregando. Gente de YouTube no sé ni siquiera qué rango es esta gente, no sé, eh, la verdad, eh, cómo jueguen, entonces va a ser una sorpresa, vamos a ver qué pasa, ¿no? Les voy a tradear a full, no me voy a dejar para nada, entonces va a estar bueno esto, va a estar bueno. Vamos a darle, primera partida, vamos a meternos a ella, cabrones. Venga, 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 cabros, venga, cabros. Perfecto, primer 1v1, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuántos dólares nos quita. Un golecito, un golecito de chill, un golecito de chill, lo vamos a meterle aquí. Let's go, está bien. Me gusta, me agrada, perfecto, eh. Primer gol, no, bro, no, mano. No entra, mano. No entra, mano. Otro, otro toque aquí, la cambiamos. Claro que sí, qué rico, güey, qué rico gol, cabrón. Venga, pero con hora y media roque, ya ven, güey, es la vida de un pro player, hermanos. Aparte, eso ya es gol, güey. Venga, tercer gol, perfecto, no me he metido goles, entonces. 0, 0, 0, 0, 0. Oh, no le da simplemente. Let's go, ahí está. Para adentro. God. Bien. Otro golecito por ahí, otro golecito, let's go. Cada gol cuánto es un dólar, sí. O sea, uy, qué golazo, güey, let's go. O sea, 100 créditos o un dólar, lo que tú quieras. Vamos a clipearlo. Golecito de chill, no estuvo tan bueno el mosti, la neta, pero me sirve. Vamos para atrás, güey, voy a tirar de una, creo, eh. Yep. Qué gol, qué golecito, güey, me gusta. I like it, bro. This sleep is it, you know, this sleep is it. Ay, let's go. Me gusta. GG, chat, creo que no me metió ninguno. Ok, vamos con el siguiente. Santi-RL. Tiene nombre de alguien que sabe jugar rocket. Tiene nombrecito de alguien que sabe jugar rocket de este tipo, eh. Champion 2. Ok, un Champion 2. Vamos a ver qué tal un Champion 2 lo hace. GG, Diego, gracias por haber participado, mi loco. Perfecto, creo que primer gol, eh. Primer golecito de chill, let's go. A gusto, chill. Me gusta, perfecto, Santi. Venga. Seguimos. Kick-off acá. Ganamos el kick-off. La pasamos por arriba, no más. Yo sabía, yo sabía que se me iba a adelantar a eso porque posiblemente creyó que yo iba a driblear la bola nada más. Pero bueno, si me ganas el partido además, les voy a dar hasta 25 dólares, güey. Si me llegan a ganar un partido, güey. Ojo que me metí el primer gol, pero lo salvamos muy bien. Acá la podemos meter nosotros. Golecito hermoso, precioso y chulo, eh. Venga. Let's go. Let's go, otro gol. No han metido gol, eh. No han metido gol. Ahorita igual le vamos a hablar a una persona que hace un rango medio alto para ver si nos puede meter gol, güey. Posiblemente un GC o algo así. Let's go, otro golecito. Perfecto. A ver, chas, no estoy trade-gardeando, pero a ver, voy a tratar. Es que sé que si me empiezo a calmar y trollear me van a meter gol. Uy, le va a tirar de una, creo. Nah. ¿Picking? Les digo a los champions y tal. Ah, la mierda. Puede ser el primer gol, eh. ¿Primer golecito, loco? Ojo. Ojito. He desflotado bien, eh. Me desflotó bien, me desflotó bien. Ahí está, chat. Primer gol. Un dolarcito. Un dolarcito por ahí. Para el fucking Santi, cabrones. Lo dunqueamos. Dunqueado. Perfecto. Opa. Opa. Let's go. A ver. Te ganaste 100 créditos, mi panita. Se ha ganado 100 créditos. Un dolarcito, hermanos. Vamos a darle por acá 100 créditos, mi loco. Ahí está. Pon algo, lo que sea, para que me deje mandártelos, güey. Todo bien. Nah, es todo bien. Venga, chat. Ahí va el siguiente, ¿ok? El co... El cocolizo 24. A la mierda, es bronce, güey. A ver. Vete al otro lado, cocolizo. Siento que no va a ser bronce, güey. Siento que me está trolleando, güey. No sé, no sé, no sé si sea bronce. Vamos a ver. No lo sé. No lo sé. Nah, es bronce, güey. A ver. A ver, que los haga parecer bronces es distinto, güey. Opa. Let's go. Venga. Segundo. Mierda. 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 Un dolarcito, loco. La cagué. Double flip reset, tal vez. Ah, hi, hi. Let's go, güey. Double flip reset, ¿y qué no? Casi el triple, güey. Me había dado el triple, güey. Pero, pues, ya no tenía para hacerlo, güey. Corre. No mames. No mames. Otro gol, güey. Ok, me gusta. Me gusta que estén metiendo más goles. Que se le estén jugando. Me agrada. Me agrada, me agrada. Está bien, está bien, está bien. 200 créditos, güey. Está bueno, está bueno. Uy, adiós, cocolizo. Bueno. Me agrada, bro. Un manguercito de chill, nada más. A ver si lo salva. Nada, lo sabía. Los hay abuelo desde mucho antes. Ahí, por ejemplo, en esas no ocupan volar desde mucho antes, güey. Simplemente esperen a que el balón vaya bajando. Para que sepan ya dónde va a ir. Si hacen eso, literal, van a dar un toque muy ligero y no la van a salvar. Ah, INT. Venga, ganaste 200 créditos, mi pa. Yo creo que ahora estaría bien jugar contra dos GCs, güey. Ahí está. Ahí están tus 200 créditos. Perfecto, hermano. GG. Vamos a jugarle a un GC. Vamos a ver qué pasa contra un GC. Vamos a ver qué pasa contra un GC. Vamos a ver cuántos dólares nos saca un GC, güey. Vamos a ver este pedo. Las bombs en 1v1 ser jodido acá no creo que funcionen mucho, güey. Bueno, otro golecito. Otro golecito por ahí. Perfecto. God. Easy kickoff y esto es otro gol. Venga. Let's go. Me gusta. Este es otro gol. Let's go. 4-0. Perdón, pero los GCs literalmente no los voy a tener con pasión, güey. Uy, se crashó, eh. Se crashó mi pana. Se crashó mi panita. Se crashó mi panita. Nadie te gana. Si hay gente que me puede ganar. Ahí está, mira. Ahí metí un gol. Ahí metí un gol. Miren, ahí está. Ah, me puede ganar. Me puede remontar. Ahí están. 100 créditos, chat. 100 créditos, güey. Sí, o sea, están jugando chat. A ver, muchos no lo creen, güey. Muchos no creen esto, pero créanme que la diferencia que hay entre un GC a un SSL es inmensa, güey. Se los juro, güey. La diferencia de un GC a un SSL literalmente es muy grande, güey. Aún así sea GC3, literalmente es abismal, güey. Ese es Trijardian. Estoy de chill, güey. Literal, si estuviera Trijardian no estuviera ni leyendo el chat, güey. Double. Esto ya es gol. Let's go. ¿Hay quien aquí? Eso es fuera. Eso sabía. Lo sabía desde que hizo el flick que esa madre iba afuera. Un piado y GG. Let's go. Pa' adentro, creo, eh. ¡Uf! ¡Shush! A su pinche casa, güey. ¡Ja! Pa' adentro, bro. ¡Venga! Ok, el partidito contra Easy lo esperaba un poquito más difícil, eh. No les voy a mentir, pero igual sabía que si le jugaba inteligente no se iba a hacer nada, güey. Venga, echa dos contra otro Easy. Vamos a darle otro Easy. Let's go. Hice un E-Drag muy feo, güey, pero... Bueno, entró. Me sirve, ¿no? Esto ya es gol, güey. Hizo mal kickoff, entonces. Nada, me la toco aquí y ya. Let's go. Se puede, se puede. One shot. ¿Cree que tengo reset? Ese tipo creyó que tenía reset, güey. Lo sabía. Me la juego. Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. ¡Claro que sí, güey! ¡Claro que me la juego, cabrón! ¿Me la juego? ¡Ah! ¡No! ¡Oh! La falló, la falló. Va arriba, dime que va arriba. ¡Mierda! ¡Mierda, güey! NT, bro. Es eso, güey. Un GC literalmente no tiene esa velocidad de un Supersonic en ese tipo de ocasiones, güey. Esa mierda ahí entró. ¿Por qué, güey? Un GC, lo que le falta mucho y que me faltaba a mí también es saber hacer ese tipo de cosas, güey. El giro usando el Drift, güey, y saltar es lo más rápido que puedes hacer en Rocket, güey. Tienen que aprender a hacer el Power Slide, güey. Voltearse con Power Slide estaría God. ¡Ay, qué gol! Let's go. ¡No! Sí, o sí, o. ¡Ay, no llegó! No entra igual, eh. ¡No! ¡Mierda! 200 créditos, eh. Güey, pensé que sí llegaba. ¿What? ¡Adiós, güey! ¡A la verga! Ricky, güey. ¡No! ¡El carboncito, güey! ¡El carboncito, güey! ¡Se abstiene el clip, güey! ¡Se abstiene el clip, güey! ¡Pum! ¡NT, bro! ¡No! Un gustazo, carboncito. Déjate hoy tus 300 créditos, bro. Venga, ganó 300 créditos, chat. Sal de la partida para poderte dar esto, hermano. 300 créditos para el carboncito. Pon un ítem el que sea, bro. Venga, ahí está. Felicidades, hermano. Venga, ahora vamos a jugar contra un GC alto. No sé si sea supersónico o GC alto. Luke y Chill, dime tu rango. Invítame, invítame. Me pases el líder, please. Roll a, roll a, roll a, roll a, roll a, roll a, roll. Ahora un GC. Ahora un GC, bro. O sea, vamos a darle. Vamos a encontrar Luke y Chill, güey. Un GC bueno, un GC bueno. El mismo preset, güey. Venga. Mira, título de Supersonic Legend en torneo. A ver, vamos a ver qué onda. Me voy a flickear Luke y Chill. Uy. Uy, Luke y Chill, uy, Luke Chill. ¿Qué dijiste? Ahí va mi primer gol. No, hermano. Aquí está el primero. Venga. Let's go. Let's go, let's go. Es un guarra. No, mames. Uy, cuidado con el gol ese, eh. Cuidado con el golecito ese. Ay, pensé que la fallaba, eh. Pensé que le daba el post desde mi perspectiva. Let's go. Luke y Chill. Vas muy ego, eh. Vas muy ego, hijo de perra. Vas muy ego a bloquearme los flip resets, güey. Vas a venir o que le quichillo. Ay, Dios. Mano. Carallo. Rico, eh. Entró por nada eso, eh. Por nadita me la bloquea, cabrón. Ay, qué buena bomb, güey. 200, 200 créditos. Buena bomb, Luke y Chill. Buena bomb. Buena bomb, brother. Casi, casi, casi lo vi. La vi, la vi, Luke y Chill. Vi la intención, vi la intención, hermano. Vi la intención. Solo que la hizo desde muy lejos, güey. Hizo desde muy lejos el bomb, pero entonces no iba a salir muy potente. Uy, eso es gol, eh. Eso es gol, eh. Viene 300 créditos para el Lukey. 300 créditos para el Lukey. ¡No mames! Buena, buena, güey. Güey, pensé que iba a tirar de uña, güey. Buen tiro, bro. 400 créditos a Lukey Chill, eh. Es hasta ahorita el que más me ha sacado y me está ganando, eh. Ojo. Ojito. 500 créditos fucking Lukey Chill, bro. Lo va a ganar, eh. Va a ganar el 1v1 por 25 dólares el Lukey, güey. ¿Lo termina? ¡No, güey! Me hubiera clapeado eso. G, G's Lukey Chill. Ojito. Se lleva, se lleva 500 créditos. Al palo, al palo. 500 créditos y 25 dolaritos. Déjate oír los créditos de una vez, ¿va? A la mierda. Espera, Lukey Chill. Espera, ¿todo esto? G, G, G's Lukey Chill. Tu bogot. Pon lo que sea un unicornio, lo que te plazca, güey. Perfecto, güey. Ah, me hicieron soltar todos los créditos, eh. Güey, sinceramente, pensé que iba a tener que soltar más en esta mierda. Mira, trae mi mismo preset y todo, el hijo de perra, eh. Te quiero jugar otro, Lukey Chill. Te quiero jugar otro game, güey. Te quiero jugar otro game, güey. Te plazce. Te plazce o qué. Ah, no, 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 no. Que este sea compredible, ¿va? Me gusta, me gusta que me piquen, me gusta que me piquen. ¿Se ven el nene que apagala? No, chas, no voy a traer, no estoy trajardeando estas mierdas, güey. Vamos a ganarle ahora sí a lo que chill. Ahora sí voy a meter los goles que tengo que meter, ¿va? Ahora sí vamos a meter los goles que debería meter siempre. Let's go. Primer golecito. Perfect. God. Otro gol. Perfecto. Nice shot. Thank you, bro. Otro golecito por aquí. God. Eh. Eh, chill. Casi me metí un autogolazo, güey. Hubiera estado gol meter un autogol. No cap. Eso también es por dinero. Eh, sí, le voy a dar sin crédito si me metí un gol. Hijos de perra los que no confiaron en mí, eh. Son literalmente unos hijos de perra. Me van a perder una vez si ya no confío más en mí. Ay. Na, na, na. Volando, gente. Venga. Oh, my God. Fucking. Alan. ¿Evampu? Casi es el pinche, güey. Güey. Iba adentro esa mierda. Qué pedo. Pensé que iba al poste. ¿Por qué pensé que iba al poste? Alan, mi fan. ¿A poco sí? Mi elmo. NT. Lala. Ay, Lucky. Te quería hacer la tuya, güey. Ojo, última, Lucky. Perdón, Lucky. Eh, gracias por haber participado en el video. Lo que chill. Voy a agarrar de los randoms del chat. Diego Creative Sly. Ojo, un Creative. ¿Qué rango eres, Diego? Soy diamante 2. Está bien, está bien, está bien. No está tan horroroso. Penúltimo contra un diamante 2. Vamos a ver qué onda. Es Creative, güey. Oye, Diego. Ya empezó el partido. No sé si sepas. No sé si veas, bro. Que el partido ya está en curso, güey. Sí, Diego, eres mejor. Por eso no te lo jugaría, güey. De verdad, güey. Matching a bala. Opa. Toma. Let's go. Let's fucking go, brothers. Va a ser gol ya, güey. God. Ok, no ha metido gol, eh. No ha metido gol el pelotudo. Oh, podría jugar de desafío, güey. Para revivir a Barca. Es cierto, güey. Bueno, mira. No creo que el Diego Creative Sly me meta un gol, eh. Así que vamos a jugárnosla. Ey, no tenemos créditos en el inventario. Así que lo que menos debo de hacer es que me metan un gol. Si no, voy a tener que comprar, güey. Oh, shit, Diego. Oh, shit, Diego. Eres un tryhard, literalmente, Diego. Oh, shit, Diego. Oh, shit, Diego. Son los mapas normales, pero ¿qué? Ok, Diego ya ganó sin créditos, eh. Dos minutos y esto. Esto, esto. Milim, milim, milim. No, no sé cómo. ¿Opa? Casi, bro. Y oye, Diego, ganaste 100 créditos. Vamos a darte tus créditos, mi loco. Ah, verga, no puedo tradear contigo. Es cierto. Ok, Diego, contáctame por MD entonces, Diego. Última chat. Otro en Yeezy 2. A ver, vamos a ver cuántos goles nos mete otro... Otro Yeezy 2, güey. Venga. Let's go. Primer golecito de chill. Got. Me agrada. Perfect. Venga, otro. Pa' casita, pa'. Got. Venga. Ay, qué gol, güey. Let's go. A la mierda, loco. Clipeadito, güey. Toma, güey. Toma. Toma. Let's go, bro. Otro clip. Ay. Ay. Lo que Len está jugando en esta última partida, eh. No, amigo. Le acabo de quebrar las rodillas, güey. Literal. What the fuck, bro. A la pared de aquí. Y a golecito de uña, pa'. Güey, 11-0, cabrón. 11-0, güey. Al top corner, papá. Venga. Pekín. Ah. Pekín. Güey, pobre Elmo, güey. Oh. Oh, shit. Creo que sí llegó a 20, eh. Creo que sí llegó a 20 goles, güey. ¿Será que viene el primer gol del Elmo? God. God, güey. Mira, metió un gol ya, eh. Por lo menos, bro. Fexito, Fexito rico. Me gusta. Me gusta el Fexito rico, güey. Vámonos. GG, chat. GG, Elmo. GG, 2. Ok, nos enfrentamos a GG. GG, 2. Que es Super Sonic Legend. Era gol gana, bro. No creo, güey. Y... Y bueno. No había Super Sonic Legend en el chat. A la próxima. A ver, dejen ahí unos... No sé, unos 7000 likes. 7500 likes. Y hacemos parte 2. Y tratamos de traer a Super Sonic Legend. ¿Qué dicen, chat? Para que eso se vuelva más God. Pero igual, eh. Me gasté como 1500 créditos en esta mierda. Y 25 dólares de la que perdimos, locos. Así que eso. 7777 likes, güey. Güey, si dejan 7777 likes, se viene parte 2, locos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!